Como una solución oportuna y eficaz, catalogaron los rectores la firma rápida del convenio de transporte escolar para las instituciones educativas. Iniciar desde los primeros meses garantizando el servicio se da cuenta del proceso que con éxito se puede seguir llevando a cabo a favor del cuidado a sus lugares de clase de los estudiantes. Por primera vez en Ocaña se firma este contrato de transporte escolar en el mes de febrero. La intención es brindarle todo el apoyo por parte de la alcaldía municipal a las diferentes instituciones educativas y con este gesto, con esta gestión, lo estamos viendo, lo estamos observando. El proceso de transporte escolar se espera se mejore luego de estos 44 días para así llevar a cabo la terminación del contrato por semestres. Recordemos que en este momento hay una apropiación presupuestal por parte del municipio de Ocaña de 360 millones y que el monto total para el transporte escolar asciende a más de 900 millones. Entonces, enhorabuena, se hace la firma del transporte escolar para el beneficio de los niños del municipio de Ocaña. Los rectores esperan que los actores del conflicto armado dejen a la población escolar del conflicto y que los maestros puedan llegar a sus clases con sus estudiantes.